Los conozco, los luché contra ellos desde adentro, desde afuera. Me refiero a 4 o 5, ese Meiner y algunos otros, Domínguez, uno de gimnasia. Este muchacho de Colón que se cree el dueño de la verdad y que de repente... Me refiero al presidente, que creyó que siendo amigo de Grondona y defendiendo algo que es indefendible, porque a Grondona no lo podría defender ningún club, ningún dirigente de ningún club. ¿Por qué? Pues nos roba plata, se queda con la mejor parte, nos maneja, nos digita todo, hace lo que quiere. Entonces, ¿por qué apoyas eso? Así que pensando en esa gente creo que no va a ser bueno. Pero sé lo que pasa de acuerdo a lo que dice él, a lo que transmite, a lo que quiere. Ese cree que le va a tocar a él la presidencia del fútbol, lo que va a salir campeón porque es amigo de Grondona. Yo le aseguro que todos los amigos de Grondona padecen las consecuencias de ser amigo, porque por ahí le piden cosas y después no le puede exigir en una cosa seria, en una cosa importante por lo deportivo. No sé, acá en Colón lo votarán los socios y bueno, estarán contentos. Porque tiene un momento muy bueno, brillante, por un apoyo económico que le dio AFA. Y por eso no lo va a ayudar tampoco en la otra parte. Así que si le dan plata, hace obras, por ahí la gente está conforme, porque es bueno que hagan obras en los clubes, pero de ahí en más hay que pensar en lo otro, que a la gente, al socio del club, al hincha, le gusta defender lo deportivo y ahí hay que aplicarle la máxima atención.